Chabamba, ya se observa movimiento a esta hora de la mañana en el Mercado La Pampa. Vamos en vivo, Marcelo Beltrán, adelante. Nos encontramos sobre la calle Pulacayo y República. Es aquí donde podemos apreciar el movimiento, es diferente a comparación de semanas pasadas con más vehículos, como se puede apreciar en imágenes, entre taxis, vehículos del transporte público, radiotaxis, que van circulando por esta zona. Si bien no hay mucha gente a estas horas de la mañana, pues seguramente va a ir incrementando el número de personas que vayan a comprar productos de esta zona, desde Mercado La Pampa, que es muy concurrido ya en algunas horas más en nuestro departamento. Así estamos mostrando nosotros el movimiento, ya como se ha anticipado el día de ayer por parte de las autoridades, está vigente las normas y los decretos que se han emanado para comerciantes, como también para transportistas con algunas restricciones. En ese sentido, lo que tienen que acatar, en este caso sobre todo el transporte, es evitar que los pasajeros ingresen en su totalidad. Incluso hemos observado el día de ayer que lamentablemente las personas estaban rebasando los vehículos. Es una tarea a verificar seguramente por parte de las autoridades. Y por lo menos a estas horas de la mañana, con lo que estamos observando en este momento en imágenes, no vemos personas que estén controlando aquel detalle. Sin embargo, tenemos que manifestar que seguramente ya se van a personar por esta zona los controles tanto de la policía como de movilidad urbana. Activa Marcelo Beltrán, más adelante, retornamos con usted.